¡KARLA PANI! ¡KARLA PANI! ¡KARLA PANI! ¡KARLA IBER! Hace mucho no te veía. Qué valiente eres en invitarme, te doy las gracias. No, valiente, ¿por qué? Porque el gusto es el que le guste. Y el que no, soporte. Que soporte en tripona. No, 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 a ver, tienes una carrera, eres una personalidad de los espectáculos, del medio del espectáculo. De muchos espectáculos, de mucho chisme. ¡Panini! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Te ves radiante. Gracias, amigo, gracias a Dios. Oye, la verdad es que andas muy esporte y todo. Ando muy fitness porque ni modo, amigo, pues si no, uno se vuelve loco. ¿Qué andas haciendo? Híjole, de todo. Pesas, cardio, me certificé unas clases de HIIT. Ando haciendo muchas cosas. Entonces ando al 100, al 100. ¿Por qué eres el éxito? Y lo sabes, yo no sé. No, amigo, es que uno, mira, va uno envejeciendo. Uno envejeciendo. Entonces es, yo traigo así como, ¿cómo te digo? Como el mantra, o no sé cómo llamarlo, de mi querida J-Lo. Entonces es cuando más grande estás, más bien te debes ver. Más espectacular. Claro, siempre espectacular. Que la gente que hable mal de ti, ok, va a hablar, pero que digan, mira, este perro maldito. Cada día se pone más bueno, maldito. O sea, la odio, me cae bien gorda, pero está bien buena. La odio, me cae bien gorda, pero qué bárbara, cómo es ejercicio. Sí, claro, claro. La odio, me cae bien mal, pero no tiene celulitis. Pani, hace año y medio no te veía. Fíjate. Hace año y medio. Porque no vas a la casa. No, no. ¿Cuándo vas a la casa? ¿Cuándo vas al podcast de Man Influencers? Oye, cuando me inviten. Se habla de todo. Pero pues yo soy, como le decía Pancho, yo soy muy impresionado. No importa, amigo. Oye. Yo también, los que hacen las cosas son ellos, son estos. Oye, pero a propósito, hace año y medio que nos cae la pandemia y algo, yo estaba acá en Exa a las 11 de la mañana. Sí. Y yo hubiera seguido ahí si alguien no hubiese. ¿Por qué te fuiste? Pero yo me fui. Oye. Yo me fui. Yo voy a decir, yo voy a dar fe de esto. Exacto. Yo voy a dar fe de esto porque mucha gente me platica, me preguntaba, cuando empieza la pandemia, sale todo este tema una vez más. Todo el tema. El más fuerte y hasta vino Gustavo Adorno y todo este tema. Pero una de las cosas es, ay, corrieron a Panini. No, hombre, gan. Pues es que mira, yo me quise ir, manito, porque ya no tenía oportunidad de nada. A mí no me vas a venir a mentir, Panini. A mí no. A Panini le seguían pagando hace como tres meses todavía. O sea, donde todavía. Cállate, cállate. No descubra. Cuando todavía no se puede dar la baja. O sea, no descubra. No, pero la realidad es, yo me acuerdo perfectamente, Panini, justo cuando nos avisan que íbamos a tener que irnos a casa a transmitir. Y tú dijiste, no puedo. No puedo, tengo tres hijos. No voy a poder. Y colegios y muchas cosas que hacer ahí con ellos. Entonces, la verdad, tuve que tomar esa decisión. Y realmente, bueno, tenía que hacerlo. No nada más yo estaba así. Creo que todas las mamás del mundo. Sí, claro. Tuvimos que hacer ese stop a nuestra vida o a nuestras ocupaciones, a nuestras actividades, porque era importante que los niños estuvieran, digamos, pues, tener más atención hacia nuestros hijos. Claro. Porque mira, si así, como están los huercos, ¿qué te van a hacer caso? Si así los pescaba jugando otra cosa, ahí pendiente. Imagínate si no. En lugar de la escuela. Sí no. Imagínate si no. Yo me acuerdo perfectamente que dijiste, no, yo no puedo. No, yo no puedo. Ya no podía, amigo. Ya no podía. Y pese a que amo el radio y me encanta hacer radio, pero, pues, bueno, se vinieron otras situaciones, otras problemáticas y dije, hasta aquí. Oye, Pani, naturalmente te van vinculando con muchos memes. Hay un tema nuevo y apareces en memes. O sea, te vi hasta en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Oye, me acaban de involucrar con Johnny Depp y le acaba de decir la gente que no me haga caso, que soy igual de tóxico o peor que Amber. Oye, fíjate, que no le haga caso. Que no le haga caso. He visto que tomas todo esto con alegría, Pani. Amigo, fíjate que lo que sucede es que ya me gustó. Ok. Ya lo capitalizaste. Ya lo capitalicé. Claro, claro. Lo que sucede es que no sabíamos cómo capitalizarlo y ya lo llevamos al mundo del capitalismo, al mundo de poder generar dinero a través de todo esto. Hay un parteaguas, sin duda alguna. Hay un parteaguas porque, ahora yo te veo diferente ante el tema. Evidentemente volviste con esta parte del podcast. Sí, lo que pasa es que no podía, había muchas cosas que no se podía hablar en el tiempo en que te tocó que estuvieras aquí conmigo. No podía yo declarar muchas cosas porque había, hay temas legales. Entonces yo tenía que respetar mucho esos temas legales. Claro. Nunca me he quedado callada ni por temor, ni porque sea algo que me tenga, ya sabes, como opacada, como ahí este, escondida, temerosa, humillada. Nunca ha sido por eso. Ha sido porque he tenido que ser, respetuosa de esas demandas, de esas situaciones legales en las que, pues está mi esposo, están las niñas de mi esposo. Hay situaciones en las que yo puedo declarar, hay cosas que no puedo, porque los mismos abogados te dicen esto. Después viene todo el escándalo que surgió en la pandemia en el 2020 y también había que meter ciertas demandas. Entonces por eso tenía que callar muchas cosas. Oye, gente colgándose, ¿no? También del tema. Pues gente de toda. Que ni existía y de repente, no, que yo la vi, que tú, O sea, cállate. Cállate, animal, animal. Ni sabías qué. Pero en el transcurso. Y hubo quien también se retractó ya de sus declaraciones antiguas, ¿no? Pues hay gente que como quiera sigue, ¿no? Porque esto le generó dinero, Sony. Entonces, por eso principalmente se suben, digamos, al tren de esto. A ver, si yo hablo mal de Panini, ¿voy a ganar dinero? Sí. ¿Por qué no me dicen? Me hubiera dicho. Avísenme. No, amigo, pues lo que pasa es que tú tendrías que tener, por ejemplo, hacer un canal donde entonces dices, yo sé la verdadera historia de por qué sucedió el caso, Carla Panini, y entonces ahí te van los views. Entonces los views te empiezan a generar. Monetizar, claro. Y entonces ya empiezas a monetizar. Tienes que traer ahí como la estrategia, una estrategia que yo no había aprendido, que hoy en día ya aprendí. Y que aparte no podías, como bien dices, por temas legales. Aparte no podía. Hoy imagino que temas legales ya están. Están más para allá que para acá. Ya traemos más este digamos más este el balón a nuestro favor. Entonces por eso es que ya hemos decidido salir a poder hablar o poder decir y poder también sabes que contraatacar, aunque han pasado muchos años, pero ahí están las cosas en YouTube, ahí están las cosas en redes, ahí están las cosas en Internet. Entonces, bueno, se quedaron aquellas declaraciones de mucha gente de aquellos años, pero ahora que se queden también las mías. Oye, es bien fácil aventar piedras, es bien fácil aventar piedras, encontrar culpables, que tal vez todos cargamos ciertas culpas en algún momento de nuestras vidas, no? Sí, y responsabilidades y también irresponsabilidades, responsabilidades en momentos. Pero se nos olvida el ser humano, se nos olvida que sigue siendo un ser humano, una mujer y al final del día no entiendo yo la lógica entre atacarnos a unos, pero defender a otros, pero al final del día estamos atacando humanos. Yo pues sí, lo que pasa es que la gente precisamente eso nos falta como esa empatía con el otro. Y claro, yo la vengo aprendiendo también después de que me sucede todo esto. Lo he platicado en mi podcast, lo he dicho antes que en el show de la bandera. Digo, yo también reventaba mucho a la gente y a quien fuera, es la realidad. Pero después de que surgen estas cosas y hay aprendizaje, pues bueno, uno se vuelve empático con las demás personas. Hoy en día yo no me atrevería nunca, si tú cometes un error, juzgarte jamás, más bien tomo un teléfono y te hablo. Y te digo, amigo, estoy para ayudarte, estoy para apoyarte y para aconsejarte, para que sepas que esto que te está ocurriendo, este escándalo, va a pasar. Y que nada más esperes, esperes, porque los tiempos son perfectos, más los de Dios, pero que esperes. Para ti fue un alivio que pasara esta bomba del 2020. Y lo digo en el aspecto de que hubo un parteaguas. Como parteaguas. Fíjate que en un principio no lo llegué a entender, pero después ya dije, ok, va, tenía que pasar esto para que ahora sí tomáramos más el toro por los cuernos y dejáramos a un lado como el sentir que podíamos dañar a alguien más. Y empezar a pensar en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos, principalmente en nuestros hijos. Es lo que dijimos, ok, va, así está de fuerte, así está de hardcore, lo agarramos y empezamos también nosotros. Porque es lo que te digo, nosotros habíamos querido tener como esa prudencia, esa prudencia por cuatro niños que tenemos. Y el día de hoy dijimos, ya basta. Bueno, yo creo que desde el 2020 se empezó a notar el cambio en que empezamos a salir y a declarar y a desenmascarar a muchísima gente que ha estado en esto. Y que lo único que ha hecho es dañar e involucrarse para generar dinero. Eso es para, para lo que se ha hecho principalmente monetizar únicamente monetizar y todo aquel que se sube a esto es para eso o para ganar seguidores. Porque mira, esto es bien sencillo. Tú, si tú te declaras en contra mía, tú ganas seguidores de que inmediatamente. Cámbiame, pónme en la descripción, ponle odio a Panini, o sea, algo por el estilo, no? Para que, para que ganes. Ganas seguidores, pero si tú te pronuncias como fíjate, también hay su, su otra como dualidad. Sus detractores, no? también o también hay de que no, pues es que yo no sé, yo no sé nada y así. Entonces también te va mal porque tú tienes que estar de un lado de otro. Aquí no andas tibio, no, claro, pero si tú dices oye, no, pues a mí qué me importa? Pues sigue siendo mi amiga o a mí yo la aprecio. O su vida no la mía. Maldito, has de ser igual. Entonces tú has de engañar a tu esposa. Así es lo que te van a decir. Por odio a Panini, por favor, te conviene más, te conviene más. pero te pregunto todo esto porque sin duda alguna hay un cambio. Ahorita te veo ya retomando con el podcast que están haciendo con Jair Villarreal, con Pancho DJ y me gusta incluso, me gusta, pero ya vas a dar hasta shows ahora. Pues fíjate que eso lo estamos, lo estamos pensando. Todavía no es algo ya en concreto. Todavía no es un hecho. Todavía no es un hecho. Volverías? No sé, tengo que checarlo bien porque es este, lo pienso mucho por mis hijos. Tengo ahorita una vida demasiado pegada a mis hijos y demasiado pegada a todo lo que son sus actividades. Este estoy detrás de ellos todo el tiempo. Están, digo, tengo ya adolescentes, entonces cuando más hay que estar ahí. Realmente es algo que tú sabes estar en shows, estar en trabajo, es girar, es volar, es no estar. Entonces creo que hoy en día vale más los corazones y las mentes. Claro, la personalidad de mis cuatro hijos que pues andarme saliendo, no? Y bendito sea Dios, pues hoy día soy muy mantenida en mi marido. Y me encanta ser mantenida en mi marido. Me fascina. Es bastante cómodo. Es muy cómodo. De hecho, déjenme les digo un consejo. Agarren el gasto hormiga. ¿Cuál es el gasto hormiga? Eso me lo aconsejo otra amiga. Que este, que cuando el marido te dé dinero, entonces tú lo haces las ferias. No la regreses. Sonza. Yo la regresaba. Sonza de mí. No hace que me diga una amiga. ¿Qué? No la regreses. A mí tampoco ya me la regresan. Ándele que bueno. No la regreses. Tú pides dinero, tú pides tu semana, tu mesada y no regreses. Pani, te voy a preguntar algo con mucho respeto. Ahorita me suena. No, ya me vale. Tengo cuatro hijos y hay gente que todavía en esta parte de tractora decir no son tus hijos, bla, bla, bla. La gente que ni sabe. Exacto. Pero al final del día, tú tienes un matrimonio con Américo. Así es. Por lo tanto, es tu esposo. Pues sí. Aunque parezca que no hay que me lo haya robado. Y la familia de tu esposo, pues ya es tu familia. Pues sí. Independientemente. Lo que venga de él está acá conmigo. Lo que venga de él es mío. Pero ¿cómo te sientes que te digan este tipo de comentarios? La verdad es que no siento nada, mi querido. Ni de plano no, porque fíjate que no. No, de hecho nunca sentí eso. Yo creo que otras cosas a lo mejor me llegaron a afectar, pero eso nunca, porque muy claro desde que mi esposo, bueno, desde que estoy con mi esposo he tenido relación con mis niñas. Así les digo, mis niñas. Y las vine a hacer a las dos. Entonces creo que desde ahí yo sentí este apego por ellas. Y obviamente después cuando vienen acá con nosotros, a vivir, que realmente las teníamos siempre. De hecho, a mi esposo le tocaban los fines de semana. No sé si sepas qué es el papá. O sea, le gusta a la gente, no le gusta a la gente, es el papá. Tengo una relación con mis niñas y para ellas no soy una extraña ni soy ajena, mucho menos. Me conocen de siempre. Nunca fue como ese shock o ese cambio que decía la gente de no, es que era la amiga de la exesposa, pero ahora es la esposa y para ellas es un shock. No, para ellas nunca ha sido un shock. Fíjate, Sonny, que los niños tienen una forma de ver la vida y de ver las cosas más fácil, menos complicada que los adultos. Se complican menos. Entonces, para ellas, tanto para ellas como para mi niño, no hablo de Isabela porque pues aún no existe Isabela en ese entonces. Y bueno, aún así, Isabela es una bebita todavía, tiene tres años, está empezando a formar sus recuerdos, sus ideas. Pero para ellos ha sido algo como muy normal, como muy cool. no ha sido algo como que se haya choc o impacto para nada y ellas sienten que yo las amo como si las hubiera tenido en mi vientre porque así es como yo los trato. No es solo lo que ven en una red social, no es solo lo que ven en Instagram. Gente que me conoce bien, como tú, como otra gente que ha tenido el gusto de coincidir con nosotros, sabe que es una familia como la tuya, como la de todo mundo y que nosotros lo que hacemos es criar, es cuidar y tratar de hacerlo de la mejor forma. No somos sabios, no somos expertos, no hay un manual de cómo ser mejores mamás ni como mejores papás. Ojalá lo compraría. Ojalá hubiera y lo que hace uno es voltear al cielo y decir, Dios, dame sabiduría. ¿Para dónde? ¿Cómo le hago? Y más en una situación complicada como la de nosotros. Hemos tenido nosotros que hablar total y ciertamente con la verdad porque la verdad, cuando tú hablas con la verdad, con quien sea, esa verdad te respalda. Entonces, mucha gente puede llegar a decir que yo hablo con ellas lo que me conviene o con mis hijos es lo que me conviene y no es así. ¿Sabes por qué no es así? Porque todo está en internet. Ok. ¿Me explico? Claro, van a teclear. Es una estupidez que yo tratara de ocultar algo porque todo está en la red. Y aparte, digo, el peor error de todo esto es que tienen cierta popularidad, cierta fama, que ahorita vamos a platicar de ello y que la gente se hizo mediático el tema, se hizo el dominio público y evidentemente podemos opinar, entendemos de esta manera, pero sí sería una locura negarlo. Exactamente. Y aparte que, bueno, dos de mis hijos ya están más grandecitos, tienen acceso a internet. Obviamente, nosotros estamos pendientes de que sí, que no, pero han visto cosas. Entonces, definitivamente hay cosas que nosotros hemos tenido que hablar con ellos, pero siempre con la verdad. Aunque, como te digo, haya gente que diga, no, es que según tu verdad has de cambiar cosas. No puedo cambiar nada. No, ahí está. Todo está ahí. Claro. No puedo cambiar nada. No puedo como aligerar o ponerle colorcito o moñito a las cosas porque ahí está. Pero es lo que te digo, he tenido sorpresas, hemos tenido, Américo y yo, sorpresas, porque cuando hemos hablado con ellos, nos hemos encontrado con tres niños muy maduros, muy objetivos y más bien cero enjuiciadores como la gente allá afuera lo es. Ok, Ok, pues sí, como pues bueno, así fue y así pasó y ¿por qué es tan complicado? O sea, o sea, me explico, para ellos es como por qué ha sido tan difícil o por qué la gente lo ve así o no quisiera tocar temas más profundos porque la contraparte o la otra parte no está y no me gusta hablarlo en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Pero lo que te puedo decir es que mis hijos no se han complicado en este tema, al contrario. Y me ha llenado eso de paz, me ha llenado de fortaleza, me ha llenado también de unas ganas impresionantes de luchar por mi familia y de salir a decir lo que realmente sucede en mi casa y de mostrar lo que realmente sucede en mi entorno. Pues para aquella gente chismosa que no soportas tripona. Chismosa